La habitación... Hunter. ¿Quién es? Es Katie. Qué extraño, pensaba que se había perdido. Alguien entró y revolvió la casa. Christie creía que era un fantasma. Sé que estáis asustados, ¿vale? Yo voy a cuidar de vosotros. Bueno, ¿y cuál es tu postura en el caso de los espíritus? Me parece increíble. Una cosa súper rara y me pasó a mí anoche. Esta es la puerta, cerrándose sola. ¡Papá! ¡Vale! ¡Fuera de mi casa! Paranormal Activity 2, 22 de octubre.